bueno en este stream pues tengo pensado empezar la maquetación del sitio que estuve diseñando que pues bueno actualmente mi sitio web es demasiado antiguo de hecho es un sitio web que hasta tiene jQuery entonces no es como la mejor presentación para uno es demasiado demasiado antiguo entonces quiero mejorar esto y bueno estuve diseñando este sitio haciendo algunas mejoras si ha sido antiguo es que todavía tiene jQuery de hecho la versión 3.3 y si no estoy mal actualmente existe la 3.6 o algo así de jQuery no tengo idea porque hace rato no soy jQuery entonces si es demasiado antiguo entonces bueno para el rediseño del sitio tengo pensado utilizar Vue obviamente y pues Tailwind CSS y un par de cositas más con Fontasm y todo esto entonces la página web como tal va a ser Mobile First entonces me voy a enfocar primeramente en la vista mobile y para hoy tengo pensado hacer el header y el footer no sé si alcance a hacer las dos cosas pero pues bueno vamos a ver o por cierto hay un merge nuevo en stream elements está genial me toca pedir todo el bundle de esto y es carísimo pero bueno está genial anyway vamos a empezar tengo una carpeta aquí listo para esto vamos a ver y si lo voy a pedir todo porque bueno en stream elements hay como un challenge que te dicen compra todo tu bundle y pues yo digo bueno Todo por cumplir el reto Vamos a crear una aplicación aquí En esta carpeta Yes Esto va a ser súper simple Porque es un sitio estático Entonces voy a usárselo YesLintyPretier, creo Después le voy agregando poses So it should be good Bueno, con esto también quiero mostrar Un par de cosas interesantes Que se pueden hacer con Vue Utilizar Fantasome y todo esto Súper sencillo de hacer sitios estáticos con Vue Vale, debía hacer esto previo al stream Porque siempre se demora un montón al inicio Así que bueno Let's wait ¿Qué es eso? Ok Vale, entonces De este diseño Voy a hacer primero esta parte Y esto de acá Y el footer pues El footer es súper simple Que no tiene gran Gran magia Vamos a ver mis dotes de maquetador Porque Yo en lo que es frontend Me oriento más a la parte funcional Performance y todo esto No tanto a la maquetación Aunque me gusta mucho CSS No me oriento tanto a esta parte Pero pues vamos a usar grid y todo esto Y debería ser súper simple de maquetar Así que vamos a ver Que es tan lento Vale, vamos a tener un seco Vale, vamos a tener un seco That's good Entonces voy a quitar todos estos componentes de inicio Porque no los voy a necesitar Creo Sí, voy a eliminar este de aquí Ouch Aquí voy a quitar todo esto CSS Vamos a quitar todo esto también Ok, una aplicación súper simple Vale Lo que sí es que voy a agregar Tearvint obviamente No importa Eh, no Tearvintivine no Que mi UI es bastante personalizada Y pues Usar Tearvintivine son pre-componentes Componentes pre-hechos Como se les diga Entonces nada No tiene mucho sentido Pagar por Tearvintivine Ok ¿Qué más necesito? Bueno, creo que That's fine ¿Crees que uno pueda personalizar A un buen nivel Esos componentes Que te da Tearvintivine? Eh, no lo sé Es que como la UI es bastante Personalizada No No sé Prefiero crear yo mismo Los componentes y todo Con CSS Eh, pero no sé Ah, claro Si estás haciendo un sitio rápido Como Que hacen En otros streams ¿No? Como Un dashboard Y cosas por el estilo Claro Bueno Si aquí no tiene sentido Bueno Entonces vamos a empezar Con un header Eh Ok Este diseño Yo lo hice un poco Basado en las medidas Que utiliza Tailwind Por defecto Para Eh O sea En los rem y todo esto Entonces va a ser un poco Sencillo Diseñarlo casi Al nivel de esto Obviamente no va a quedar Pixel perfect Porque pues Este diseño Tiene algunos triángulos Y cosas así Que con CSS Son mucho más sencillos De hacer Y Digo más sencillos Porque yo no soy diseñador Entonces esto me costó Un montón Eh Pero en CSS Va a ser mucho más sencillo Entonces a ver Tenemos el header Eh Ok Entonces esta parte de aquí Para hacerlo semántico Voy a crearlo como un figure Me creo Vamos a meter un source Por ahora voy a utilizar El del logo Funciona así Como es la red aquí Eh Después le meto la mía Vamos a meter un free caption Click Free caption Y aquí va a estar Va a separarlo en dos span Porque Vamos a meter el lío Y la otra vez Bueno Como vemos aquí Ok Entonces ahí estaría esto Vale Perfecto Eh Esta parte de acá Vamos a hacerlo como un app Puede ser No sé si eso tiene sentido Quizás sí Y esta una vez siempre Solo tenemos un icono aquí Entonces voy a poner una H Porque sí Ok Ok Me voy a crear acá Una carpeta Sí Eh Sí porque quiero componentizar esto Entonces Voy a crear en components Wait no Assets Voy a tener carpeta CSS Dentro de los components Oh my god Eso suena durísimo Y dentro de components Voy a tener Que sea Headers CSS Entonces Por ahora voy a hacer Todo aquí Pero después lo muevo Propio componente Entonces Source Me gustaría que Esto tuviera autocompletado No sé porque no lo tiene Entonces Opens Y pedale Ok Vamos a ver si esto funciona Ok Ok Vale Vamos Ok Entonces tenemos la estructura base Del header aquí Como esto va a ser mobile First voy a pasar a la vista De mobile Lo maquetando aquí Ok Entonces Este header es de 80 pixeles No sé si eso es muy exagerado Para un header Pero voy a hacerlo así Entonces Vamos a ver Header Tenemos state win Vamos a aplicarle El bytes ¿Cuántos rem serán Para 80 pixeles? ¿Cuántos rem serán? Del Realmente Oh sí Nice Ok Esto me gusta mucho Trabajar con los rems Con tailwind Porque así puedo Hacerlo mucho más responsive Entonces bueno Esto va a ser de 80 Voy a ir tomando Estos colores Son Los que voy a estar Utilizando De todos lados Estos En El Brave El El Barrel Color Array Ok Esto también Tiene un boxeado Así que lo voy a copiar Desde acá Nice Vale Ok, entonces para comodar todo esto Voy a utilizar grid Entonces Vamos a poner aquí un grid Grid codes ¿Cuántas columnas necesitaría? Porque este estaría en un lado Necesitamos un espacio Más o menos Este sería un número 5 Vale Yo creo que con eso estaría bien Figure image Entonces figure Para decirle que ocupe más espacio Ahí No da igual que ocupe Hold gap No Records Quiero que utilice 3 Pas aquí No No Ah, esto es para 7 de las columnas Sí Pero Tengo para decirle cuántas Span ¿Cuál es span? Ah, aquí está Ok Span 3 El image Es porque se está teniendo Max width Pero un height auto Entonces De nada Les voy a decirle aquí Image And width Max width Está como display block Así que Como line Ok Esto por qué no se pasa ya Bueno, está como loca Ok Esta se span Toca separar los Separar bloques Le voy a importar la fuente de una vez porque lo voy a necesitar, así que voy a usar la fuente esta. Ok, voy a renombrarlo porque no me gusta que tenga espacios. Ok, voy a hacer esto. Esto está acá en font-place. Esto está completo en font-place. Y esta font-family. Y esta font-limited. Y esto está en font-lito. Home-space. Y esto está en mirti. No es. Ok. Y esto está en mirti. y si puedo utilizar este igual, a ver assets, un minuto, es de tf, ok, lo que es que directamente es del source, y si puedo utilizar assets, source assets, funds, ah, source assets, css components header, scoundrel, scoundrel, gun source, no, wow, tf, ehh, assets, funds, sus, tf, and the logos, regular, df, assets, funds, Z df, , so, the watermark, and, Tf, ¿Cómo el rayo está buscando esto? Resets, funds, que no entiendo esto, funds, Andy, logos, ahí estás, ¿por qué no lo encuentran? ¿Qué estoy haciendo mal? Voy a intentar esto aquí, si aquí lo encuentran, ya casi lo encuentran, what the fuck, ok, eh, ¿qué rayos?, acá ya no lo encuentran, ah, es por lo que estoy, ah, well, assets, funds, components, esto va a ser relativo, no puede ser, what, ok, vaya, vamos a utilizar los spams, vamos a utilizar el funding, Andy, vale, nice, ah, ok, tamaños son estos, 24 píxeles, eh, sorry, fund size, no voy a meterse mucho, androian, 100.5, ok, 100.5 con 24 píxeles, vale, entonces, entonces, no le digo, side, define, text, no, sí, eh, ups, esto no que sea 1.5, si vea esto, es un 24, 4, 4, ok, ah, pick, caption, sí, supongo, es porque no están centrados, bien, Vamos a ver la figura en flex En el botón center Ahí está Ok Podría meter esta imagen de una vez Vamos a ver ¿Qué imaginas esto? ¿Qué imaginas esto? ¿Qué imaginas esto? ¿Qué imaginas esto? Vamos a crear otra carpeta images ¿Qué imaginas esto? Entonces aquí assets Images Sin nombre Ok Tiene un poco de espacio Estoy usando la imagen correcta Vamos a probar con otra Eh Vamos a insta Que parece que tiene más espacio Hmm Ok, sí, esa como que se ve mejor Vamos a dejar eso Ok Ah El line hike también lo veo un poco alto aquí Entonces vamos a bajarlo Si es line hike Si no El fake caption O el done Supongo que acá Hmm ¿Cómo es que se llama esto? Leading Hmm No Eh El 6 Tiene 29 pixeles de line hike Entonces ahorita tenemos 24 Un poco más Ahora queda en 30 más o menos 22 28 Ok Eh 28 32 No 27 Vale Eh La siguiente parte sería lo del nav Esta es una parte interesante Eh Necesito mover todo el nav Para hacer la última columna Eh Vamos a ver Ok Como le digo que se mueva la última Eh Starts Starts File Ok El background Black Y el textwrites Ok Entonces hacer estos triángulos es muy interesante En CSS Hace un tiempo los aprendí a hacer y es bastante fácil Es una técnica muy cool Entonces vamos a utilizar un sub-elemento para esto A ver Vamos a utilizar un sub-elemento para esto Lo que vamos a tocar es poner al camp de arriba Osea Antes tenemos que ver Lo que vamos a hacer es poner al camp de abajo Y hay un sub-elemento para esto Bueno, vamos a hacer un sub-elemento para esto porque tiene weighty height eso es también más para este no se ok entonces border bottom le damos se supone que a medida de cuanto queremos que sea de alto en este caso debería ser 80 pixeles que sería la representación de cuanto de rem eh cuánto de rem 5 rem no eso sería 5 rem solid stack ok eh es el border left o right no me acuerdo es la mitad de eso solid transparent y ahí está vale entonces esto lo ubicamos absoluto eh entonces a esto le voy a colocar el relative aquí vamos a ubicarlo en top 0 ok y moverlo en left si ok si ok nice eh listo entonces tendremos el borde ehm de hecho es probable que el diseño de CCD se me quede mejor que el diseño de aquí quede más pixel for effect lo cual sería muy raro pero pues no soy diseñador entonces esto de aquí probablemente quedó mal entonces source of truth va a ser siempre el CCD ehm va a salir de los paradigmas de producto y todo eso ah aquí se chocan un pelo en 320 pero no me va a preocupar mucho por 320 mientras más 375 es una medida más estándar eh y bueno cuadrado está muy grande de hecho ni siquiera está cuadrado jajaja debería ser más grande ehm y claro esto se va a agrandar a medida que este avance pero obviamente no lo voy a dejar así a medida que escale 768 esto va a coger más cuadros del grid es como la idea 375 está bien así ehm 320 cuánto mide esto 375 375 nada para mí creo que está bien porque el icono aquí va a ser súper grande sino que ahorita se ve grande creo que es porque no tiene nada entonces es como un efecto visual de que está muy grande quizás espero que sea eso ehm sino bueno entonces este nav necesito que también tengo flex y 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 eso de ahí entonces y es genial porque tiene la opción de tree shaking entonces al final el bundle termina siendo súper pequeño con sólo los iconos que uno utiliza y 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 lo único mal es que yo no noté los nombres de estos y pues aquí no se alcanza a ver cuál es el icon exacto de fontazo e no sé si es una opción en figma o algo por el estilo pero bueno yo solamente copiaba y pegaba desde fontazo entonces ahora me tocó buscar cuáles que era supongo que este es el barzo o algo así en fontazo y 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 me gustan los pingüinos me han gustado toda la vida entonces el logito es este así como un pingüino pero es la semejación del lío que mi logo antiguo no sé si lo tengo así acá está este era mi logo antiguo era súper simple pero es era el signo de del input y el output que es el flujo de sistema de sistema en este caso creo que es el que se utiliza más en electrónica para apagado y prendido entonces era como esa la idea pero obviamente era muy simple entonces este es como la semejación de lo mismo pero hecho pingüino claro este si me lo hizo un diseñador porque yo soy un malísimo para el diseño pero bueno si ya está casi terminado de hecho muy rápido tenemos el pushado este acá vamos a ver vamos a ver voy a agregar este color también porque es una que utilizo mucho después voy a pasar todo esto a variables vamos a darle orange y voy a decirle por ahora que este en el ahora en el mismo focus me haga el color de orange sí creo que sí bueno entonces ahí cuando se hace el foco se alcanza a ver como sería el estado cuando abrimos el menú desplegarle y ahí estaría ok bueno ahora no me voy a enfocar en las partes de tablet y eso porque en tablet le toca mover el grid para que esto ocupe más espacio y hacer el el cambio a este menú pues ahora vamos a enfocar en mover después trabajamos esa parte vale ok entonces voy a hacer este menú de aquí ahora no sé no sé es dónde meterlo creo que va a meterlo dentro del header porque quiero que esto sea un componente completamente entonces va a crear un section aquí entonces le sea nav content entonces nav content va a estar acá ok ok entonces esto de aquí podemos hacerlo en grids que el grid tenga un background que van a ser estas líneas de acá y cada botón sea pues un botón entonces sí creo que es lo más simple botón class nav content botón no sé siquiera si es necesario tener una clase aquí pero bueno este es home y este va a ser el about y este va a ser el contact ok eh uh Clark se dañó porque necesitamos flotar todo esto eh porque no quiero que esto ocupe nada en el grids de hecho si el header tiene que estar flotando siempre así que agregarle al header un eh un position sticky me gusta entonces ahí lo tenemos sticky y el nav content mmm content no play mmm se lo fixe el top el top no va a ser 0 pero de hecho vamos a ponerlo de una vez el top tiene que ser el tamaño del header lo que sabemos que es 5 buen entonces ahí empieza desde donde empieza donde termina el header eh ok entonces este de aquí vamos a convertirlo en un grid grids y el grid flow sea en filas el grid gap eh gap gap cual sería para a ver si yo lo había puesto como bordes aquí tiene 4 pixeles vamos a ver vamos a ver cuál sería 4 pixeles acá no 8 pixeles no mucho 1 4 pixeles ok nice entonces el nav content eso sí tiene que ser background white no no me falta zetear los z index también entonces le doy este un z de 50 para que sea posicionado sobre todo y este lo podemos poner en un 40 eh index 40 mmm 40 40 max claro es que está dentro de esto no La idea es que sí debe quedar ahí, que tiene que verse la sombra debajo Tendré que sacarlo de acá Sé que si lo saco el z index funcionaría, ¿no? En teoría A ver, ahí sí funciona Podrías también meter esto dentro de otro container Ok, no sé Se está funcionando sin Quiero sacarlo, lo otro es crear un container aquí interno para estos dos Es como quiero que este sea un componente quizás si me toque Rayos Bueno, pero ahora lo voy a sacar de aquí, no importa Después vemos si lo factorizamos en esa parte Entonces voy a pasar acá a no pantens, no pantens Ok El z index Lo voy a pasar a 40, también tiene que estar bien por encima Vale Subir with full Y ahí estaría Vale, entonces son los button ¿Cuánto miden estos button? 76 Será que son como 80 No No P Más P2 20 20 son 80 los 16 creo que es mejor porque está muy grande son 76 aquí quedarían de cuánto 64 son 80 exactos pero no sé si esto me convence la verdad que se ve muy grande aquí en el diseño no sé por qué no se ve tan grande voy a dejarlo en 80 y después vemos que no me convence mucho si ya tiene el background y entonces los botón van a tener el background black y text bytes y en el fan family vamos a ponerle el background el tamaño de la fuente cuál es es 8 6 ok no te voy a dar un pelo es el archo y aquí es el de un archo ok eso se ve gigante creo que lo voy a dejar así vamos a hacer esto mismo en el caso de focus vamos a aplicar el background de orange no sé si se vería más o menos me gusta cómo se ve la sombra aquí en resalte ahora voy a crearle una clase activa a una de estas vamos esto va a defenderlo un mejor a ver un mejor ah No hubiese estado con view, pero... Pero está bien ¿Cómo quiero...? Debía hacer esto en view 3 Fuck Necesito manejar fragmentos Para poder crear un componente que tenga estos dos elementos Quizás después podría pasarlo a view 3 La verdad Pero no se ve mal El 80 no está mal, me gusta Ok, bueno, con eso estaría el header Ahora el footer Esto también es simple Estos triángulos ni siquiera están posicionados Ok Vale Vamos a hacer el footer Aquí se supone que iría el contenido Vamos a quedar con footer Este footer es súper simple Porque lo único que tiene es un botón Y ya está Entonces... Así necesitas este icono A ver... Usar un solid Este aquí creo que es regular, ¿no? Estoy usando solid, así que voy a utilizar un solid Un... Ah... Ah... Tengo que hacer un parecido que sea este Ah... Tengo que hacer un parecido que sea este Vamos a agregar aquí... Vamos a... Vamos a... Círculo... Vamos a círculo... Y aquí en detención. Voy a copiar esto. ¿Remas botan? ¿Estas botan? Ah. Ok. Ok. Voy a crear otro archivo para el footer. Tal vez si ese es. Y necesito separar esto en componentes ya. Pero voy a crear los dos en una sola. Es el main. El main y el main vamos a hacer el. Import. No sé. 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 Lo que aqui se hicimos es un run de 1. ... Ah, se escucha igual, genial Un poco más va, pero bueno, claro, es entendible También mi voz no es la más dura Pero anyway Vale, voy a crear este color Voy a pasar todo en archivo de variables Y no mehana Ronnie Y no me para casos de variables Aquí Algo Algo y eso vamos a dar un subcambio y dar un subcambio ok, entonces vamos a dar un subcambio y vamos así puede ser de las complex in-center english by-center ok, acepto vamos a dar un subcambio tiene que ser super grave mucho más grande 48 px casi en todo más ok, ya está perfecto in-center vale, yo voy a hacer estos términos también supongo que en CSS me van a quedar mejor estos cambiaron un montón de cabrón entonces vamos a ver entonces vamos a hacer aquí vamos a hacer lo mismo que hicimos acá top 0 left 0 yo ya estoy terminando esto top 0, left 0 esta en el nivel va a dar un botón ahí donde quedó esto Ah, si es que está saliendo Vale, entonces Sonitas son nervios Mmm Estas son raves Ah, ok Si Me va a buscar que tal Como vas Que onda, que onda Como ha ido el stream Oh no, aquí vamos Ehh Wait, y por qué no me Lo hizo esto, ya hiciste el red Y aquí no me aparece nada El streamer Bueno, de todas formas Wait, si Mmm, que raro Pero bueno, bienvenidos a todos los que vienen Desde donde buscar Ahora si Ese efecto tardío en Twitch Que tal a todos, bienvenidos acá Pues hoy no estamos así con muchas cosas de funcionalidad Estoy haciendo más que nada Maquetación de un sitio Que es básicamente un sitio que estoy diseñando personal Entonces Estamos en esto Uy, llegó Leonidas Que es el maquetador experto acá ¿Vale mucho eco? Ups, siento Voy a meter el micrófono gigante aquí Lo acerco un poco Espero que me escuchen mejor ¿Cómo que es Belt? No, no, no Aquí solo trabajamos con Viu Muchas gracias a todos por los follow Son un montón JDD Vermounts Moleca Héctor Carlito Ariel Aderson Muchas gracias a todos Ando un poco constipado Pero Muchas gracias por los follow Bienvenidos Bienvenidos Si es que Si yo le tiro a él Cosas de Viu En el streaming Tiene que venir también a pagarlas Entonces Ahí nos estamos dando Es Belt vs Viu siempre Ok What? Muchas gracias por los follow Ya me perdí en donde quedé Así que lo siento Juan Camilo Llega al Llega a Lianos Robles Gracias Bienvenidos Vale Entonces Bueno, estamos aquí Sacan Por ahí preguntan Que es mejor Viu o Svelte Obviamente es Viu Nada más que discutir Lo siento Gracias por el follow Buena muerte Bienvenida Ok Nos faltaría El borde del otro lado Y estaría el footer Vamos a ver De hecho Esa es una buena pregunta Svelte tiene algo como Vuex Eso también me interesa saber O utiliza algo aparte De De la mente de Svelte Como Movex O algo por el estilo Bueno Esto va a ser right Es así Porque Este tiene que ser al revés ¿No? No, ese no Eh No, right ¿Qué es este? Ah Es que este es volteado Eh Esto es Volteado Vale Héctor Sí Oscar Lleva intentando Evangelizarme Desde hace un tiempo Pero no lo logra Entonces Aún está en la lucha Es muy difícil Llevo mucho tiempo Con Vuex Ahora Vamos a crear otro Vuex Aquí Vuex 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 ¿Cuál es este? Esto Vale, sí No, safer es como El framework universal De hecho De Svelte Según lo que sé Es más como Un next O un next Según tengo entendido Yo, claro Ah, esperemos Que termine Usando Vuex De hecho Va a hacer Que el bot Elimine Las palabras Svelte Aquí Configurarlo Después Bueno Algo que Tengo que hacer Con eso Vale Bueno Si esto De aquí Me queda mucho mejor En CSS Que en el diseño Que hice Ahí uno se da cuenta Que es malo Para el diseño Ups Ok Vale Con eso Estaría esto Este va a quitarle Se online También Gonzalo Gracias por el follow Bienvenido Outline No Vale De hecho Vamos a hacer Algo de Viva Entonces Para manejar El estado Acá Si Oscar Siempre viene aquí A echar tiros Y A ver Si Se hace Steam Show Sea Show Now Contents 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 Es que Vue es muy sencillo, la curva de aprendizaje de Vue es muy muy corta Si, 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 gasto los puntos bien Por no decir en vano A ver, show not content Solamente dar click aquí Show not content Que esto debería ser un toggle Eh, pero bueno La clase Eh Yo si team is built it in Vue Genial Si a la final, pues bueno Todos somos team javascript Independiente de cada framework De hecho me estoy interesando mucho Deno Lo estuve viendo en el stream de Oscar y se ve muy bueno Quisiera implementarlo en algún proyecto Porque para mi Deno es casi como un nuevo lenguaje No se implementa básicamente todo typescript Directamente Sin algún tipo de compilador ni nada Entonces me interesa un poco Es casi como adaptar algo como C sharp o algo así No se Como interesante Eh, entonces aquí me faltaría quizás En la clase Y 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 tarde ya está de para qué para ver la pelea para ver la maquetación pero sí de hecho la maquetación fue muy rápida no cree que para hacerlo tan rápido al menos la parte móvil no porque son falta hacerlo adaptivo aquí para que cambie el header a esto pero no la parte móvil está prácticamente lista en cuanto a maquetación es que usar grid es muy sencillo entonces hacer maquetación con grid es muy fácil pero bueno y bueno claro si utilizas tailwind el vez es más rápido todavía qué le pasó a la cámara no ok un segundo sí no sé qué le pasó de iphone supongo un asco bueno ahí está cool bueno voy a crear un poco de contenido porque quiero ver cómo se ve esto con harto contenido no sé no sé no sé no sé no sé no sé pero este lorem está chiquito va a crear un montón no sé no sé pero este lorem está chiquito va a crear un montón que esté jardín eh WTF con la cámara que le está pasando eh yo creo que estoy empezando en cómo hacer mi página web eh tomaré algunas pistas De tus pistas De lo que realicé ¿De qué? ¿Te refieres al maquetado de esto? Pues... Oscar solo espera tener puntos Para destacar esbelta aquí Es muy interesante Pero todo esto que estoy haciendo Queda grabado en el canal de YouTube Entonces Ahí lo van a poder ver Creo que tengo un comando Sí, YouTube No tengo redes, ¿no? Sí Por cierto, Oscar, no sé si viste Creé el nuevo merchandise Está genial La verdad lo hice porque yo mismo quiero imprimir camisetas Con el loguito este Y pues está genial, la verdad Es muy fácil de crear acá De hecho hay un reto Que te dicen stream elements de comprar todo esto Y estoy pensándolo Pero son un montón de cosas Y este de aquí yo no lo utilizo en mi ciudad Porque mi ciudad es caliente Ah, sí, yo también compré de Runox Me hace falta pedir el tuyo Esta noche voy a estar en eso, creo Pero bueno En fin Este de aquí no sé por qué no está sticky Esto sí está Claro, por qué no se está haciendo sticky del header ¿Por qué no está haciendo el sticky? No tengo idea Voy a pasarlo a fixe Después previsto eso Ah, es porque Claro, le dije sticky Pero no le dije adónde Claro Makes sense Ahora sí, estaría Eh, ok Eh, ta 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 Ok, hacer esa parte adaptiva En cuanto a performance Hay varias variables Hay que tener en cuenta Eh De hecho puedo buscar una hoja Un segundo Buscarla acá en otra pestaña Voy a tener mi correo Para mostrarles un poco eso Estas son unas hojas Que yo saqué De uno de los Videos de Banju Donde él hacía comparaciones Entre todos los frameworks Y son muy interesantes Eh Esto es lo que olvidé Ponder en el platzi Mira Eh ¿Dónde estás? Ok, aquí están Entonces es esta Y es esta de aquí Eh Bueno Voy a agrandar un poco esto Esas pues son algunas De las Performance comparations Que hizo Banju Cuando estaba haciendo Vue 3 Y lo hacía Comparando Vue 2 Y Vue 3 ¿No? Entonces la comparación En performance Entre Vue 2 Y Vue 3 Es inmensa Eh Literalmente Por ejemplo Si utilizas Vue 3 Sin nada más Que la parte reactiva De Vue 3 Tienes un incremento En performance Tienes un incremento en performance De 264% Eh Bueno En Firefox es un poco menor Pero igualmente sigue siendo Un boost de 200% En cuanto a velocidad Eh Y estos son benchmarks Hechos entre frameworks Utilizando Vue 3 Vue 3 Y Vue 3 Con todo el módulo reactivo Entonces Por ejemplo Si tú ves acá Vue 3 Es este de aquí Eh Y por acá está Svelte Entonces claro Vue 3 Eh Vue 3 Referencia a Vue 3 Sin absolutamente nada más Solamente la parte Esa chiquita Que se encarga Del render Y toda esta parte En el DOM Entonces Esa parte es muy rápida Incluso más rápida Que Svelte Pero Claro En un proyecto real Tú no vas a utilizar Solamente esta parte De Vue Sino que tú vas a utilizar Todo Vue 3 Con toda la reactividad No que es Todos los nuevos reactivos De Vue Entonces Con esa parte Si es un poquito más lento Que Svelte Pero sigue siendo Bastante rápido Este framework inferno No sé qué es Nunca lo había escuchado Es interesante Pero sí Entonces Svelte Es muy muy rápido Eso yo no se lo niego Porque pues Svelte No tiene un virtual DOM Como tal Sino que todo lo compila Pero aún así Si ven La diferencia No es mucha Y claro El Vue 3 Es muy rápido Y por acá está React Y todo eso Entonces Las performance De React Son Bastante grandes Yo no sé Por qué En comparación No conozco mucho De React Así que No puedo opinar Mucho al respecto Pero sí En general Vue es muy rápido Y es muy fácil Así que Por eso digo Que hay varias variantes A tener en cuenta Ok Quiero hacer esto Vamos a ver Si me sale Es 375 768 768 Debería cambiarlo El figure Puedo ocupar Solamente 2 El map Debería ocupar Los 3 Puede ser Ok Voy a hacerlo Al final Creo que es lo mejor Creo que es lo mejor Screen Screen ¿Cómo es que se escribió Almedia? Oh my god No me acuerdo Cómo escribió Almedia Si era antes ¿No? Que sí Eh Media 6 Eh Max No sé Se puede ver Como ver las de taxis No No Si se screenan Max Bueno Creo que aquí No hacía falta El land Un bit 6 Search ¿No? Es donde iría Almedia Sí Vale No hay problema Eh Igual hoy es un stream Bastante Corto yo creo Porque es más dedicado A la maquetación No estoy explicando Nada de view Como tal Entonces bueno Los próximos stream Casi siempre hago view Eh Bueno bueno Quizás un día de estos Tengo que hacer un stream Quizás haciendo una aplicación Con Svelts Que nunca he usado Svelts Solo he leído documentación Al respecto Pero debería quizás Eh Sería divertido A ver Figure So Entonces Se sume Figure Va a ser Spam 2 Ok Se está empezando Desde el 5 En tu dirección La que empieza Desde el 3 Le hago un spam Erran La que empieza Un spacing No Esp 내려 sein Tengo Espi Erran Lmaker Esporte S� Esporte Tens Black Y Y Assad Lo único es que este button quisiera quitarlo completamente del DOM, es que después agregue un ResizeObserver o algo por el estilo, pero ahora lo voy a ocultar y ya está. Ok. 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 Que es una librería para ayudarte al desarrollo CSS Básicamente eso Aunque Tailwind sí tiene lo que es Tailwind UI Que son componentes pre-hechos Que sería algo Parecido a Bootstrap Pero no tanto Son básicamente series de clases Que te dan de cómo hacer cosas Vale Esto me necesita esto Y esto Blacktips sí Pero va a ser diferente Y aquí lo único que tiene es Home Es otro About Contacts Ok Entonces aquí decimos que los napotons Gen En cuanto a nivel de este Voy a poner esto en una variante Están aquí ganando este O sea Están aquí ganando este O sea Este es de 18px Este es de 18px 18px Search 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 Si 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 Tiene Alguno También Ok Ok No 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 Erg Si Vamos a ponerlo dentro de un spawn voy a cambiar ok voy a ponerle este borde de acá abajo de alguna forma si se va a aplicar el borde de acá ahí estaría ok hola que tal pues esta es mi página personal en realidad la cosa es que mi página es súper antigua la que tengo actualmente arriba una página que hice hace mucho mucho tiempo y pues es una página que aún tiene jQuery de hecho jQuery en la versión 3.3 entonces obviamente esto es algo malísimo y quise cambiarlo, gracias por el follow entonces estoy diseñando esto todo el día de ayer y pues ahora empiezo como tal la maquetación entonces la primera parte fue el header y el footer entonces estamos en eso eh entonces en esas es eso nada más entonces para poder completar la página de manera rápida y sencilla estoy utilizando view y tailwind eh entonces vamos a hacer eso creo que tiene algo para esto no hay barter botón eh botón ¿Verdad? ¿Radius de la verdad? ¿Cuál sería el de la verdad? ¿Verdad? ¿Verdad? Ah, acá está, ok ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces en el caso de un active un active El botón pues active, tenemos el color a orange, y el spam lo cambiamos a, esta cámara No sé por qué se está muriendo Estoy en segundo de una y usamos jQuery, en la actualidad ya no se usa No es que no se utilice, sino que hay muchas páginas todavía muy antiguas que la utilizan Por ejemplo dentro de Amazon aún no utilizamos jQuery, una versión súper antigua Pero es por temas muy estrictos dentro de la empresa En Amazon es muy complicado implementar cosas nuevas Porque tienen que pasar por un regulamiento muy estricto de validaciones Entonces claro ahí, no todas las empresas pueden pasarse a cosas nuevas ¿Qué estaba haciendo? Ah sí, el border Border color Eso debería funcionar ¿no? Border color ¿No? Guay Ah Aquí tengo este Entonces va a ser lo mismo el focus para ver cómo se vería esto Básicamente Básicamente iría Un black Un black Un black Un black Y se me dice que esta letra es más chiquita pero no sé No, de hecho está bien La cosa es el elemento de atrás que está diferente No puedo correrlo más No creo No, es imposible Sí, lo que dice ahí Martín Siempre lo mejor es aprender JavaScript Vanilla Hay muchos programadores que conozco que lo único que conocen es jQuery Y se les complica muchísimo Eh Realizar soluciones Vanilla Entonces por ejemplo en trabajos cuando tú entras y lo que te digo Por ejemplo donde yo estoy Utilizamos Vanilla Y pues algo de jQuery pero es más Vanilla Entonces al final lo ideal es siempre saber bien JavaScript Con eso te defiendes Eh, bueno Bueno No quiero hacer otros Voy a ver Unas 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 Vemos que esta este Cap No funcionaría Bueno, voy a dejarlo así ¿Cuánto tiempo llevo? Una hora y media Realmente esto se va a ver mal aquí, si Bueno, es porque este de aquí tiene que ser adaptivo Responsive Entonces esto supone que solo se muestra en 768 Bueno Por ahora Lo que voy a hacer es Esta en el Desいました Ah si claro, entonces acá Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Ah. No display. Ah, no. Voy a poner todo con el tema en lo posible. No, no. No display no detenidamente. Creo que sí. Ah. Ah. Ok, yo supongo que sí, pero después lo busco, no puto en... Bueno, este sí que existe, porque es un valor. Este será entre 75, sería así, 78 sería así. Ok, esto es como se ve esto. Esta aquí es también que se ve un poco... Bueno. Voy a componentizar un poco esto, porque sí me interesa que quede todo bien. Eh, lo único es este en AppContents. No es que necesito View 3 aquí, para utilizar fragmentos. Vamos a pasar esto a un componente. Sí, 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 sí. No hay que necesito ver. No hay que necesito ver. No hay que ver, ya no hay que ver. no es bueno que va a ser así como Pulse. Serial source components header. Puedo. Y el que estamos aquí. Ah, cambiaron las botas también. Ok, assets. Ok, eso funciona. Nice. Eh, pero claro, si esto no va a funcionar porque esto ahora está dentro de un div. Ah, también está. Ok. Ah, es que esto no funciona porque aquí no puede detectar. Voy a hacer un todo de pasar esto a view 3. Quiero usar fragmentos. Ah, eso va a estar interesante. Es que un fixed se ve muy mal. Quiero tenerlo en sticky. Aquí. Bueno, pero para. Sonar. Eh, esto va a ser fixed. Necesitaría pasar todo el estado acá. Vale. Eh. El footer no sé. Es muy sencillo. Pero. Quizás sí porque también va a tener un poco de lógica. Si no puedo ver todo. Aquí lo bueno es que este es el padre, así que no hay problema. Ok, entonces. Ahora puedo pasar todo esto. Otriher. Cada uno de sus componentes. Eh. Vamos a hacer. Vamos a ver. 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 Assets, CSS, Components, Puter, y las menúes para el headlock. Oh, las variables no las está encontrando así. No, lo que podría hacer es exportar cada vez que necesito las variables por ahora. Lo que sí podría ser... Es en el main... Entonces, CSS... ¿Cuántos proyectos envío vas? Sí, quiero todo mi portafolio en vivo. No sé cuántos llevo. Llevo algunos. Pero casi siempre tengo proyectos muy grandes. Entonces, son proyectos en los que trabajo por un tiempo largo. No tengo así proyectos pequeños como este, que uno los trabaja, yo qué sé, un mes y termina. Siempre son proyectos muy grandes. Entonces... Sí, no son muchos como tal, pero han sido bastante complejos. Y me han enseñado muchísimo de Vue. Conozco muchas cosas de internet de Vue. Entonces, por eso me gusta tanto, creo. No sé. Bueno, aquí necesito hacer el import también de Tailwind ahora. Espero que este no me llore. Ok, si lloro. Ay. Si lloro en m3, sí tampoco. Ve, sí sé. Si importa muchas variables. Hmm... Quizás debería hacerlo entonces desde Jaws. Ops... Esa es otra también. Ah, esto es en real, por favor. Que bueno, al menos los está cargando. Ah, pero las variables se están transfiriendo. Vale. 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 Y la fuente siguió funcional. ¿Por qué las variables no las carga desde aquí? Que raro, ok, hay el footer, ah no lo he puesto, cierto Ter, 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 ya, ter Ya que pasó, eh, eh, ahora lo sabía, eh, vale, uy, que pasó aquí Ah, porque está fixed ahora, ya no es sticky, claro Eh, entonces debería decirles un implemento Ok, eh, 7, 6, 8, entonces lo tendría ahí Y acá, 5 Ok, vale Eh, bueno, yo voy casi dos horas, así que voy a dejarlo por acá Eh, y bueno, mañana voy a hacer live coding de esto todos los días Si quieren entrar a verlo Voy a ver si puedo pasar el proyecto a Vue 3 Eh, el único problema son los plugins y todo esto Porque estoy utilizando plugins como Fontasum Entonces no sé qué tan fácil sea Eh, la implementación con Vue 3 de eso Eh, porque quiero utilizar fragmentos para mejorar esta parte del header Voy a ver qué otra solución le doy a esto Eh, pero sí, mañana continuaría con esa parte Eh, mañana continúo ya Montar en la parte del contenido Eh, pero bueno, hace bastante Tengo el header y el footer Son los que tienen el diseño adaptivo más complicado Al menos el header Porque pues es adaptivo, ¿no? Tiene, cambian la llave completo El resto sí es solamente responsive Eh, entonces va a ser más sencillo Eh, pero bueno Entonces creo que va a quedar por acá Muchas gracias a todos los que dieron follow A todos los que estuvieron por aquí Eh, y nada Nos vemos todos estos días para seguir Haciendo maquetación Voy a intentar agregar algo más de Vue Pero es que el sitio como tal Reactivamente no tiene mucho Pero bueno Vamos a ver qué más Eh, bueno, vale